Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Y como venimos trabajando los nacionalistas canarios en positivo, me ha dado una alegría porque tenía tres temas. Primero, una pregunta que yo entiendo que a lo mejor el desglose no lo tiene hoy, pero sí le gustaría que… Una pregunta. Que si no tiene el dato hoy desglosado por comunidades autónomas, sí le pediría que nos los hiciera llegar. Yo quería saber el número de mujeres y niños víctimas de violencia que han tenido que ser realojados durante estos tres meses. El otro día el alcalde de Vigo dijo que solo en Vigo eran 16, habían sido 16 familias. Entonces, si tiene el dato y si no, pues que nos los hiciera llegar. Un tema de una solicitud. Que usted se implique en las mujeres que han llegado a Canarias inmigrantes en los últimos tres meses, unas con niños, otros sin niños, con una situación en este momento muy complicada. Muy complicada porque aparte de las 72 horas en comisaría mezcladas con adultos, con mayores, con una situación de vulnerabilidad, hay problemas en los espacios de cuarentena. Y segundo, cuando se pasa la cuarentena, mujeres africanas, solas o con niños, en Canarias, en Fuerteventura y Lanzarote, fundamentalmente, y Gran Canaria, no tienen salida de ningún tipo. Entonces, yo le pido, ante el caos que hay entre cuatro ministerios, que su ministerio se ocupe y se preocupe. Y después una cosa muy importante que he batallado y que le voy a dar una idea en positivo. Las escuelas infantiles. Son de todos y no son de nadie. No tienen padre ni madre. Son de las pocas empresas que, en muchos casos, les digo en mi comunidad autónoma, pero yo fui alcaldesa, son cooperativas también. Son de las pocas empresas que, en esta época, tendrían más demanda y que serían, podría decir, una demanda social. Hay otras empresas que tienen que dejar en ERTE porque no hay actividad económica. Tengo relación personal con todo el sector, por una serie de razones. Y el problema que ha habido es que no se considera educación, no se considera prioridad en una comunidad. No se ha hecho el estudio de protocolos sanitarios para los ratios de los bebés de cero a un año, de dos a tres, cuánto personal, cómo se aísla, cómo no se aísla. Se les ha dejado al pairo. Y, segundo, en algunas comunidades que se hizo algo es inviable económicamente. Y yo le hago dos propuestas. Que desde su ministerio, en coordinación con especialistas, por un lado, sanitarios y otros económicos, se vea qué protocolos se tendrían que tener para tener la mayor seguridad. Segunda cuestión, el costo-plaza en esas condiciones de protocolo y para que sea viable económicamente. Lo contrario que está haciendo el gobierno, que es lo lógico, con todos los sectores económicos. Si mientras dure la pandemia y se le exige un ratio, por ejemplo, por niño, de una persona, por tres bebés, un cuidador cada cinco niños, pues que ese exceso de personal, que hace inviable económicamente el costo de la plaza individual, fuera financiado por la administración. Para que ese servicio esencial y básico, como usted ha planteado, pueda mantenerse. Yo le hago esa idea, no tengo más tiempo porque se me está acabando el tiempo, pero podía ser muy importante, ¿sabe para qué? Con fondos de políticas activas de empleo y con una coordinación desde su ministerio, podríamos suministrar a esas cooperativas de mujeres y a esas escuelas infantiles, porque si no, el costo de plaza solo serían las grandes guarderías que podrían cobrar 600 euros por plaza y dejamos fuera a las personas que más necesitan. Muchísimas gracias, señor presidente, y muchísimas gracias, señora ministra. Muchas gracias, señora Oramas, por ajustarse al tiempo. Una precisión, la señora Oramas ha tenido cuatro minutos porque es la única representante que hay… Ah, está, mire, ya veis. Por eso se lo pregunté, señor presidente. Bueno, pues tenemos aquí un problema de interpretación, pero en principio… Déjele ahí, es que como usted me lo dijo, por eso me sorprendí, ¿me entiende? Yo simplemente estoy diciendo que tenemos un problema de interpretación, yo creo que no es un problema mayor, he recibido una objeción al respecto, simplemente yo creo que no hay ningún problema en mantener las intervenciones por cuatro minutos. Es la decisión que tomo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, a continuación, tiene la palabra, por las candidaturas de Unidad Popular, la señora Bey Cantenís. Gracias, presidente. Y gracias por el regalo de tiempo también. Bien. Nosotras queremos empezar agradeciendo a la ministra y a todo su equipo por el trabajo y queremos empezar por mostrarnos muy contentas de que la perspectiva política sea un pacto de los cuidados. Compartimos completamente la perspectiva. De hecho, nosotras llevamos en nuestro país mucho tiempo desarrollando una campaña que se llama Feminismo para cambiarlo todo y entendemos que el espíritu que ustedes están explicando desde la perspectiva del Pacto Nacional por los Cuidados, dejando de lado el país, digamos, coincide plenamente con nuestra mirada sobre lo que tienen que ser las políticas de igualdad y las políticas feministas. Mostrarle nuestro apoyo también por las barbaridades que ha tenido usted que escuchar, tanto usted como su equipo estos días, y citarle a Monserrat Roig, que para nosotras es una de nuestras referentes, que en un debate televisivo en el que ella se encuentra hablando de temas de género y, digamos, que se ve envuelta en un debate de absurdidades donde la gente grita, dice, ante el tema de género se buscan ansiosamente coartadas para sobrevivir personalmente, para que nada cambie o muy poco lo haga. Es lo que va a pasar cuando empiece la derecha. Y ella decía, se puede mentir a base de acumular pequeñas verdades. Seguimos. Para nosotras la idea central de hoy es que las políticas feministas y las políticas de mujeres no solo son políticas de mujeres. Y disculpe la reiteración, usted ha hecho su exposición desde aquí también. Y decir también que la violencia tiene muchas formas, pero que además los feminicidios son una realidad durísima y que son también la punta del iceberg de un sistema de desigualdad que afecta a muchísimas cosas. Tengo poco tiempo y voy a ser telegráfica, pero fotografía, por ejemplo, de la deuda de las administraciones y los gobiernos de nuestro país y el paro. En Cataluña la deuda de la administración a 31 de diciembre del 2019 era de más de 79.000 millones de euros y el paro en el primer trimestre del 2020 era de más del 10%. En la Generalitat Valenciana la deuda era de más de 48.000 millones de euros y el paro más del 14%. Y en la Generalitat Valenciana la deuda era de más de 8.800 millones de euros y el paro del 18,2%. Otro dato para hacer la fotografía. ¿Quién sostiene la crisis y la brecha salarial? Hablaba usted antes de las personas que trabajaban en los servicios esenciales. Nosotras ayer mirábamos datos de atención sanitaria y cuidados. Son trabajos altamente feminizados, lo decía también usted, y son trabajos que tienen también el menor reconocimiento social. Mirábamos en términos de brecha salarial y las mujeres de esta categoría, principalmente limpiadoras, en términos de brecha salarial cobran casi 7.000 euros menos al año que los hombres. Y la mayoría, sean hombres o mujeres, están debajo del salario medio español, entendiendo que los trabajos que están sosteniendo la situación que tenemos son los menos valorados económicamente y en términos de condiciones. Hace falta ir más allá. Usted creo que es consciente y su equipo también. En términos de vivienda, por ejemplo, han vuelto a empezar los desahucios otra vez. En términos de pobreza, en Cataluña la tasa de riesgo de pobreza para las mujeres es del 24,1%. Esto es altísimo. Esto quiere decir que cada vez que nace una niña está condenada, digamos, o tiene muchas más posibilidades de ser pobre que cuando nace un niño. Y le queríamos preguntar qué piensan hacer con el convenio 189 de la OIT, que las trabajadoras domésticas y las trabajadoras del hogar, digamos, que hace años que organizadas reclaman. ¿Qué pasa con el racismo institucional? Si quiere le podemos poner rostro de mujer y hablar, por ejemplo, de las freseras de Huelva, pero ¿qué pasa con el racismo institucional cuando estamos hablando de políticas feministas? ¿Qué pasa con la Unión Europea, la política de la deuda que nos arrebata toda la soberanía? ¿Qué pasa con las políticas públicas en relación a las personas trans? Esta semana ha habido también, a cabo presidente, un escándalo al respecto. ¿Qué pasa con todo lo que deja el ingrés mínimo vital, los márgenes de los que usted ha hablado? Acabo con la Marina Garcés, que se preguntaba en una entrevista de cómo es que ahora la vulnerabilidad y el cuidado son noticia. ¿Qué pasaba antes? Que la gente no tenía padres, hermanos e hijos no cuidaba. Y dice ella, ante esta crisis de los futuros compartidos, es fácil que cada uno se proteja tras sus privilegios y perciba a los demás como una amenaza. Ministra, nos va a tener a nuestro lado si abordamos todo esto y si también el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos es el que le permitimos a nuestros pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Beikantennis. A continuación, por el Grupo Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Izpuru Arzayus. Gracias, ministra, por su intervención. La verdad es que comparto prácticamente todo lo que ha planteado. También agradecerle las medidas concretas que ha planteado porque creo que son necesarias en este momento y comparto también el diagnóstico que ha realizado. Porque creo que hay que empezar por lo que hay, hay que tomar medidas a la realidad, la realidad es la que es y hay que tocar suelo también en este terreno. Y en este sentido creo que es evidente, ha quedado evidente, que no todas las mujeres hemos entrado de la misma manera en esta crisis que ha provocado el COVID-19, porque las situaciones anteriores que habían eran muy diferentes también. Y sí, es verdad, durante los momentos más duros de la pandemia ha sido el personal sanitario, fundamentalmente formado por mujeres, quien ha protegido la salud de toda la gente. Y es verdad que durante esta crisis hemos dicho muy a menudo que había que repensar las cosas. Creo que ha servido para una reflexión social de muchísimos temas, pero a la vez yo tengo cierto temor y el tema de los cuidados se ha puesto en el centro como nunca había pasado, es verdad. Pero creo que tenemos que estar ojado y zor, porque las lecciones que podemos estar aprendiendo creo que pueden ser unas lecciones muy frágiles y que se nos pueden olvidar enseguida. Y creo que en ese terreno las instituciones sí tienen que tener especial cuidado. Lo que está ocurriendo es que la emergencia sanitaria ha multiplicado de alguna forma el cuidado en casa de personas mayores y esto está suponiendo en estos momentos una enorme carga añadida a las mujeres, que son las principales responsables de esos cuidados. Y de alguna forma en este tiempo estamos viendo que se está aumentando esa deuda histórica, que es histórica esa deuda con los cuidados. Creo que ha sido una vuelta de tuerca más, que espero que nos haga verlo claramente. La necesidad de tomar medidas en este terreno, ya veo que sí y que han entablado ya opciones para ello, está ocurriendo y a muchas de las mujeres se les exige de alguna forma la imposible tarea de cuidar y de teletrabajar al mismo tiempo. Es lo que está ocurriendo. Y bueno, es un problema que es de toda la sociedad, lo sabemos, se traslada a los hogares y dentro de estos mayoritariamente a las mujeres. Y en este sentido yo también voy a hablar de las trabajadoras del hogar, ese sector del que no podemos olvidarnos, que ya venían de una realidad de gran precariedad, que se ha incrementado durante la crisis y a la que no se le está dando desde las instituciones la respuesta necesaria y suficiente. El pasado martes estuvieron aquí mismo, delante de las puertas del Congreso, una representación de las asociaciones de trabajadoras del hogar. Vinieron a decirnos, estuvieron el 16 de junio, ese día en el que se cumplían nueve años de la aprobación del convenio 189 de la OIT. Yo también quiero preguntarle si van a tomar medidas al respecto, si después de nueve años va a haber un Gobierno que firme ese tratado, ese convenio, porque todavía no ha sido ratificado. Y son más de 180.000 las trabajadoras del hogar, que según las estadísticas oficiales, trabajan de manera no reconocida. Creo que la Comisión de Reconstrucción debe tenerlo en cuenta, creo que el Gobierno debe tenerlo en cuenta también. Y, bueno, a modo de resumen, por no abundar más en lo que usted ya ha señalado, porque realmente comparto mucho de lo que, o prácticamente todo de lo que ha dicho, es acertado plantear un pacto por los cuidados, me parece muy acertado. También la Ley de Tiempo Corresponsable, creo que la ha llamado, porque también comparto que debemos hacer de los cuidados un valor público, y esto corresponde a las instituciones hacerlo, y apoyar a que la sociedad lo conciba como tal, que creo que es importante. Y, bueno, nada, recordar que, finalmente, los mejores cuidados son los elegidos y los que se realizan en condiciones dignas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Itpurua. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Aguirrechea Urresti. Gracias, señor presidente, señora ministra, bienvenida a esta comisión. Bien, yo entiendo, puedo compartir casi todo el qué de lo que usted ha dicho, pero, a diferencia, seguramente, de la compañera que me ha precedido, no comparto todo, sobre todo, el cómo en algunas cuestiones. Puedo estar de acuerdo en que el paisaje que usted ha reflejado o la fotografía que ha hecho es el real, evidentemente, es así. Es la fotografía existente de una realidad que, en estos momentos, y más allá de la crisis del COVID, el panorama que tenemos. Es un panorama que, además, también se ha citado, preexistía a la crisis también, en mayoría de los casos, en las cuestiones de precariedad que usted mismo ha reflejado. Bien, toménmelo con la mayor de las naturalidades. Usted nos ha dado una especie de conferencia de lo que existe, pero usted ahora es ministra. Usted no es ni responsable de la oposición, ni es usted una activista que denuncia la situación que hay sin asumir la responsabilidad que le corresponde, porque usted es miembro del gobierno. Entonces, al ser miembro del gobierno, hay dos cuestiones. Usted, además de reflejarnos la fotografía, nos tiene que ofrecer la solución de cómo atacar y cómo solucionar esas cuestiones que usted reflejaba y que yo comparto que son así. Y, a su vez, también tiene que saber cuál es su espacio de acción y cuál no es su espacio de acción. Y con esto digo que yo no le voy a pedir que intervenga allá donde no le corresponde intervenir, porque sí existen otras administraciones que sí son competentes en esas materias. Y, evidentemente, el tema de los servicios sociales, la dependencia, el cuidado, la sanidad, en muchas de las acciones que usted plantea, son competencia, por lo menos en el caso de Euskadi y la comunidad de toda la Euskadi. Ahora bien, dicho esto, entiendo y comparto que la problemática es global. tendrá que atacarla la administración competente en cada caso. Pero aceptando incluso la preocupación que usted tiene, que sé que la tiene, sobre la problemática que usted ha reflejado, que es variada y es global, pero podríamos englobarla sobre la precarización del trabajo femenino, los cuidados, la falta de corresponsabilidad, etcétera. Cosa que comparto plenamente. Cuando vamos a buscar una solución al mismo, evidentemente podemos buscar una solución eficaz. Pero nuestra responsabilidad será también buscar una solución eficiente. Y cuando digo eficiente, es que además de ser eficaz, sea también sostenible. Porque si la solución que buscamos no entiende que la sostenibilidad es la base de que eso funcione después, va a ser solamente el sueño de una noche de verano. Es decir, y cuando hablo de sostenibilidad, estoy diciendo que sea capaz de ser mantenida, que sea capaz de ser llevada a cabo, no solamente en el papel, sino en la realidad. Y usted me entenderá que para eso, y para muchas de las cuestiones que usted ha planteado, hace falta un gran aporte económico. ¿Cómo estamos dispuestos a hacer los números de toda esta cuestión? ¿Verdaderamente ustedes tienen planteado una hoja de cálculo de lo que esto supone? ¿Cómo lo vamos a atacar? ¿Cómo lo vamos a plantear? Usted dice un pacto. Los pactos, yo llevo muchos años aquí y cuando oigo pacto de Estado, enseguida digo, esto no funciona. Y vamos a ver que hagamos algo que verdaderamente funcione. Creo que hay una pequeña confusión en lo que ustedes... Señora, tiene usted que ir concluyendo cuando pueda. Lo que entienden por público y privado y lo que yo entiendo por público y privado. Es decir, a mí me parece que lo público es el servicio que el gobierno o las instituciones, administraciones de turno garantizan a la sociedad. Y cómo garantizan ese servicio será la responsabilidad de las instituciones. Pero en Euskadi tenemos experiencias fantásticas de acuerdos, de intentes público-privadas que han funcionado perfectamente en estas materias y que yo creo que no tenemos ni que demonizar lo privado desde una perspectiva como si aquello fuera una cosa de cuerno y rabos, ni lo público como la solución de que aportamos todos. Por lo tanto, me gustaría que me contestara a estas cuestiones y comparto plenamente las inquietudes porque son también las nuestras. Muchas gracias, señor presidente y perdone que me hayas cedido. Muchas gracias, señora Guirrechea. A continuación, por el grupo Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Miquel Ivalentí. Gracias, presidente. Gracias, ministra, por su comparecencia. Empiezo por donde terminaba mi compañero del grupo vasco. En un momento en el que se prevé y las últimas proyectos, incluso así lo hice en un descenso del PIB más importante de los últimos años, que implicará, sin duda, una caída de la recaudación tributaria, yo escucho a todos los ministros de su gobierno prometer muchos más recursos y muchos más fondos. Y por eso empiezo por donde terminaba el señor Guirrechea, que es cómo van a pagar ustedes todo esto. Porque, francamente, es preocupante escuchar los discursos de todos los ministros de su gobierno de más inversión y más recursos sin explicar cómo van a financiar ustedes todo esto. Por eso quería empezar por este punto. En segundo lugar, nos ha hablado usted de la ley de cuidados que celebramos, que va a contar si la desarrollan así con nuestro apoyo. Esperamos saber más concreciones. En primer lugar, porque creemos que esta situación, que esta pandemia que hemos vivido, ha puesto en evidencia algo que ya sabíamos, que es que hay una descompensación a la hora de gestionar tareas, por ejemplo, como las tareas del hogar. Incluso en una situación en la que ha sido más invisible que nunca, cuando estamos todos encerrados en casa, se ha hecho más evidente que nunca. Por lo cual, creo que es importante abordarlo y por eso nos va a tener a su lado. Le quería apuntar también algunas cosas que yo creo que debemos aprender de esta situación y es que hemos vivido situaciones que no contábamos vivir y hemos visto como la tecnología ha impactado de forma clarísima, no por decisión, casi que por obligación. Lo que significa que ya hemos dejado escapar oportunidades de aprovechar la tecnología. Esta cámara es un clarísimo ejemplo de ello. Ha tenido que llegar a una pandemia para que esta cámara empiece a votar de forma telemática. Entonces, hay un par de cosas que quería comentarle al respecto. La primera es si prevén que en los juicios de violencia de género la víctima pueda comparecer de forma telemática para evitarle la exposición frente al presunto agresor y evitarle ese maltrado. Creo que es una cosa que desde un punto de vista tecnológico no requiere grandes inversiones, que requiere de voluntad política y de reformas legislativas que así lo permitan, pero sobre todo requiere de voluntad. Segundo lugar, le quería comentar durante este tiempo de confinamiento existe la sensación, la percepción, pero quería saber si ustedes tienen datos, si han hecho un ejercicio demoscópico, si tienen previsto hacerlo, de que los abusos a través de las redes sociales se han incrementado. Eso sabemos que es una percepción, ¿por qué? Porque lo sabemos, pero no tenemos o no conocemos al menos datos concretos sobre esto y quería saber si ustedes los tienen y no los hemos visto o si tienen previsto hacerlo. Y no sé cómo vamos de tiempo, presidente. Vale, sí, pues tres cuestiones muy rápidas. El último plan de contingencia son las mujeres víctimas de trata. Mete en el mismo saco o no simplifica, por así decirlo, a todas las mujeres que ejercen la prostitución y sabiendo que hay gente, que hay mujeres en este caso que la ejercen de forma libre, queremos saber si tienen previsto su ministerio matizar un poco, ir un poco más allá, evitar esa simplificación que queremos que oculta una realidad que es evidente. Y por último lugar, y sin ánimo de echar más reña al fuego, justo al contrario, estas últimas semanas hemos visto entre partidos del gobierno y gobierno distintas piedras que se lanzaban los unos a los otros por la cuestión de la ley trans. Yo soy de los que creo que estas cuestiones hay que resolverlas con mucho trabajo y mucho silencio. Por eso no le quería preguntar nada, solo quería pedir que resuelvan esta situación, pero que la resuelvan de puertas para adentro, que no expongan más a los colectivos afectados y que, como siento, todos una solución que sea útil para el colectivo sin hacer más ruido del que sea estrictamente necesario. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, señor Miquel. A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Bayuguera Balaña. Gracias, presidente. Buenos días, ministra. De todo lo que usted ha dicho, se lo compro todo. Todo. Es decir, es lo que pasa con el feminismo. A determinado tipo de feminismo somos indudablemente aliadas, aunque nuestras visiones territoriales y de ascripción nacional sean completamente diferentes y nuestros proyectos políticos en cuanto a la construcción de realidades nacionales también. Lo que no obsta, con toda la solidaridad de que soy posible, de que soy capaz, lo que no obsta para que, además de sus aliadas en todo lo que siga el planteamiento que usted ha hecho, seamos muy exigentes. Vamos a ver. Estamos hablando de una comisión de reconstrucción. Creemos, sinceramente, que usted debía también estar liderando esto, porque la reconstrucción, si quieren hacerla como ideológicamente pensamos que es necesario, necesita de la mirada feminista desde la raíz hasta las hojas de todo el árbol. Debe impregnarlo todo, porque si no, lo que vamos a reconstruir es lo que ya existía. En una crisis es justo el momento donde tenemos la posibilidad de que nuestras convicciones ideológicas más íntimas salgan a la luz y sean las que expliquen qué tipo de modelo social estamos organizando y hemos encontrado a faltar su liderazgo porque lo creíamos completamente imprescindible. Usted compareció ya en la comisión del pacto contra la violencia de género y, por tanto, no voy a hablar de violencia, excepto que me parece interesante el apunte sobre el tema de la trata y la prostitución libremente ejercida que algunas pensamos que se puede dar y que, por tanto, sí que debe distinguirse y consideramos adecuado el real decreto de medidas que se hizo en su momento. Ya le votamos a favor. Vamos a ver. Hay unas cuantas preguntas que ya le han hecho y en aras a la brevedad no se las voy a hacer, pero las hago mías. Cuando el Gobierno va a firmar, va a ratificar el convenio 189 de la OIT, las pretensiones feministas de las 75 organizaciones que nos han ligado a todo el Congreso las hacemos nuestras, estamos de acuerdo, y también el tema de la transfobia y de la eventual discrepancia que puedan tener ustedes en el seno del Gobierno. Por favor, resuélvanlo a favor de la libertad, obviamente, no de cualquier manera. Dicho esto, vamos a ver, si ustedes tienen esta visión de cómo debe ser la articulación social, ¿por qué no aceptaron el permiso retribuido para familias monomarentales o para familias con dos adultos que tengan a cargo niños, personas dependientes o personas mayores? ¿Por qué no aceptaron ese permiso que permitía tener una retribución aunque no se pudiera ir a trabajar si es que el empleador había determinado que se tenía que hacer y no podía acogerse a la reducción de jornada que también usted sabe una solución falsa cuando no hay nadie que te pueda sustituir? ¿Por qué no lo aceptaron? Es una cosa que no conseguimos entender. El teletrabajo, sabe usted que se ha convertido en una trampa para muchas mujeres. ¿Cómo piensan regularlo de manera que sea una posibilidad y no otro elemento en nuestra cadena, en la cadena que nos ata a hacer tres vidas en una? Otra pregunta sobre la ley de dependencia. Era una ley que tenía una buena intención pero sabe usted que está absolutamente infrafinanciada. ¿Cómo van a resolver ese tema? Otro elemento. Nos habla usted de la ley de tiempo corresponsable. Entiendo que también habrá una redistribución del tiempo social y que vamos a intentar ser razonables con los horarios que ejercemos en todas partes. Y termino porque el ingreso mínimo vital es ciertamente un avance pero saben ustedes que eso no es una renda básica de ciudadanía. La pregunta es ¿tienen ustedes presente la renda básica de ciudadanía que sería lo que garantizaría una salida de todos igual y que no sea cruzada por las interseccionalidades que ahora veremos cuando desde la derecha no nos hablen como mujeres sino que nos hablen como clase? Y esta es una cosa que debemos tener muy presente. Las feministas Tiene que ir concluyendo. Sí, termino ya. Las feministas estamos muchas veces trabadas por estas circunstancias género y clase la cual que os explica que no necesariamente el sexo sea feminismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Bayuguera a continuación por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Comú Podem Galicia en Común tiene la palabra la señora Castañón. Gracias, presidente. Buenos días. Muchas gracias, ministra por su intervención y le doy las gracias también porque inicialmente hablaba del término reconstrucción creo que ha sido una intervención que a veces perdemos la perspectiva en esta cámara pero estaba pensando en cuando una lee el diario de sesiones de otros momentos de nuestra historia democrática y le emocionan determinados discursos que se dijeron en la cámara y que fueron relevantes para el avance de nuestros derechos creo que la intervención que ha hecho hoy usted esta mañana lo ha sido y además pensaba mirando a las taquígrafas por cierto un trabajo feminizado en el Congreso en el Congreso hay muchos trabajos feminizados que están sosteniendo la historia también de la democracia y lo olvidamos en muchas ocasiones me parece que estar hablando planteando un pacto por los cuidados planteando una hoja de ruta con medidas y que habla de la redistribución de la riqueza que habla de la redistribución por una justicia fiscal anclando en nuestro modelo productivo en nuestro modelo económico lo que significa estar sosteniendo la vida y como eso hay que reformularlo creo que no caben determinados cuestionamientos salvo que el ámbito de los cuidados nos esté importando poco y estemos entendiendo que es algo que en el proceso de reconstrucción tiene que seguir quedando en un segundo plano y que ya hablaremos de ello más adelante de repente cuando se han planteado medidas como las que usted ha planteado estar diciendo que falta concreción más bien lo que parece es que le pedimos un exceso de concreción según a qué cosas y lo digo por la intervención que ha tenido el compañero portavoz del grupo del Partido Nacionalista Vasco porque me parece que cuando se nos habla de soberanía industrial lo vemos posible pero cuando se nos habla de la soberanía de los cuidados y hablamos de democracia y economía parece que entonces tenemos que ver cómo se desarrolla la norma hasta sus últimas condiciones creo que ha dejado muy claro lo que implicaría para nuestro modelo productivo y que es además económicamente más eficiente si queremos una reconstrucción incluso una construcción de una nueva normalidad en la que no repitamos todos los errores que hemos visto y sigamos apoyándonos sobre los hombros de las mismas que son las que están en situación más vulnerable y por eso hay que hablarlo y decirlo en género femenino me parece que lo que ha planteado es justo lo que necesitamos además le agradezco una vez más las referencias y la genealogía estar hablando de María Ángeles Durán estar hablando de Amaya Pérez Orozco yo pienso también en Begoña Marugán que también ha comparecido en esta misma comisión esta misma semana citar a Nelken que siempre es algo que deberíamos hacer incluso más en la cámara y recuerdo hablando de una cosa que usted ha dicho la conciliación y la corresponsabilidad porque como decía Begoña Marugán esta semana sin corresponsabilidad la conciliación no existe y dan ganas de añadir la conciliación son las madres agotadas y la corresponsabilidad es sin duda lo que va a permitir que esto lo incrustemos dentro y digo incrustemos del empleo público y de nuestro sistema público y creo que eso es uno de los apuntes relevantes y que más es necesario hacer hincapié de esta intervención y del proceso de reconstrucción que tenemos que hacer no querría acabar la intervención sin dos apuntes breves uno tiene que ver y además usted es gran conocedora la importancia que tiene reconocer el valor educativo en la etapa 03 y reconocer además la función que se realiza dignificar y universalizar ese servicio y ese trabajo es fundamental también además de todo lo que ha detallado respecto a la atención a la dependencia que cuando hablamos de cuidados los más agradables siempre son los que tienen que ver con nuestros peques y sin embargo los más invisibilizados siguen siendo aquellos que son más duros y que son física y emocionalmente más duros cierro ya presidente con una referencia que ha hecho que me parece muy importante a la salud comunitaria y a la salud mental hablar de vulnerabilidad me parece fundamental y de la misma manera que cuando pudimos cambiar la retórica respecto a lo que ocurría con los desahucios y que dejaba de ser un fracaso personal para reconocer que era un fracaso estructural y un fracaso democrático que la gente se estuviese quedando sin garantía habitacional que la gente estuviese teniendo que abandonar sus casas que no era un problema de esas personas sino que era un problema colectivo que como tal había que afrontarlo hay que entender también que nuestra salud mental que nuestras condiciones materiales que influyen en nuestra vida emocional es también un problema democrático que hay que afrontar desde ahí y dejar de cargarlo como que alguien no es lo bastante fuerte las condiciones de vulnerabilidad son sistémicas y por lo tanto hay que atacarlas así gracias presidente por la paciencia muchas gracias señora Castañón a continuación por el grupo parlamentario Vox tiene la palabra la señora Olona Choclán gracias señor coordinador ministra buenos días ¿sabe usted que hoy tenía que comparecer y que ha sido llamada en su condición de ministra de igualdad y sabe usted que en este caso tenía que informar a esta comisión de las medidas que se supone va a impulsar desde su ministerio a los efectos de reconstruir esa España que su gobierno está tan empeñado en destruir se lo digo porque después de escucharla parecería que el asesor que le ha escrito el discurso o bien andaba muy despistado o bien ha tenido que suplir su inconsistencia con competencias ajenas a su departamento y voy a centrar la ministra y vamos a hablar de reconstruir pero en este caso de reconstruir discursos afirmaba usted el pasado 23 de febrero que en España cuando una mujer denuncia una agresión sexual cito literalmente se le pregunta si iba vestida con una minifalda esto está ocurriendo nuestro sistema judicial porque falta perspectiva de género y se sigue pensando si somos busconas o bailamos provocativamente estas afirmaciones lo único que evidencian es su profunda ignorancia en este caso del sistema judicial y policial español algo que esperemos se supla dentro de muy pronto conforme se cercan las investigaciones de la audiencia nacional sobre la tarjeta sin destruida la realidad señora ministra es que usted es como los malos periodistas no permite que la realidad le estropee en este caso un buen discurso pero su discurso lo que hace es esconder verdaderas obsesiones patológicas e ideológicas le pregunto señora ministra en nombre de que perspectiva de género vetaron las comisiones de investigación en Baleares sobre esas 16 menores tuteladas que fueron objeto de abusos sexuales le preguntaron por la minifalda le preguntaron por las provocaciones es imposible reconstruir nada sobre una pura inconsistencia y continuemos señora ministra su ministerio y lo dice usted señora ministra es el ministerio de un beso ministra que contenta tía y de la solidaridad entre hermanas pero la realidad la cruda realidad es que cuando las víctimas de violencia son mujeres de guardias civiles su gobierno y su ministerio a quienes aplauden es a los agresores la realidad es que cuando las mujeres son ancianas y están en residencia su feminismo su feminismo ministra ya no es válido porque todo lo que les ofrecen es morfina la realidad señora Montero es que cuando el vicepresidente del gobierno el líder de su partido el feminista acusa acusa y califica de inmundicia a una diputada de Vox o fantasea con azotar hasta que sangre a una periodista ahí los siempre atentos oídos censores de las amantes del lenguaje inclusivo se quedan sordos gracias a una grabación inoportuna señora ministra hemos podido comprobar que cuando el gobierno vendía el éxito del 8M mogollón de peña tía jotía ustedes estaban con la mano no besos no no se besa ocultando información privilegiada con tal de celebrar su manifestación ideológica porque tenían que celebrar la ministra jotía que le tosió en la cara a una asistente no se lo han dicho después de escuchar esa grabación la realidad del partido al que usted pertenece es que se han instalado en el haced lo que yo digo pero no lo que yo hago mientras hablan de empoderamiento de mujer abusan laboralmente de quienes les prestan servicios de escolta mientras criminalizan al empresario y se llenan la boca con la defensa del obrero son incapaces de proporcionar condiciones dignas de empleo y de trabajo a los 25 guardias civiles que custodian su vivienda pero la realidad es que nadie se creía sus mentiras señora ministra señora Montero en este grupo parlamentario en esta diputada que le habla creen, creeme creemos en el feminismo de cuota que dentro del gobierno en particular Podemos está demostrando que es la única carretera para transitar nosotras creemos y nosotros creemos en la cultura del esfuerzo y las mujeres de Vox y aquí tiene una representación en estas dos filas de mujeres libres empoderadas que no tenemos ningún tipo de complejo señora ministra y que no somos débiles se lo aseguro ni mucho menos sumisas somos iguales con una igualdad real ante los hombres nosotras creemos en la cultura del esfuerzo y las mujeres de Vox lo entendemos de una manera muy diferente a como usted lo entiende y lo practica si de verdad quiere que su ministerio señora ministra sea útil para España lo mejor que puede hacer es disolverlo y destinar el dinero público de los múltiples sueldos que sustentan a la igualdad real entre españoles le puedo asegurar que ni las niñas abandonadas de Baleares ni las mujeres engañadas del 8M ni los millones de mujeres con unas necesidades reales echaremos de menos su ministerio de igualdad concluyo y ministra se lo digo de mujer a mujer usted despierta en nuestro grupo parlamentario un sentimiento de profunda lástima usted considera que cuidar de nuestras familias es una carga de la que tienen que venir a aliviarnos metiéndose en nuestro ámbito familiar ustedes piensan que una mujer es más mujer porque no lleve las axilas depiladas usted piensa que es un insulto un piropo bonito usted piensa que el sexo femenino es un sexo débil al que hay que proteger pero la realidad señora ministra y concluyo señor coordinador es que como mujer como mujer señora ministra usted está muy perdida muchas gracias muchas gracias antes de dar la siguiente palabra simplemente recordar que conforme a lo establecido en el artículo 70.3 del reglamento este presidente puede llamar a la cuestión esto no es una comisión de control del gobierno esto es una comisión para la reconstrucción económica y social simplemente para que lo tengan en cuenta y a continuación por el grupo parlamentario popular tiene la palabra la señora Garmarra Ruiz muchas gracias coordinador buenos días ministra bien en el día de hoy tras escuchar su intervención la verdad es que nuestra sensación es que no ha venido la ministra que ha venido la activista y nos ha hablado mucho de lo público y de todo lo que debe hacerse desde lo público pero no se ha dado cuenta usted que usted es lo público y que desde ese ministerio tiene la capacidad de impulsar las políticas que sean necesarias para luchar contra la desigualdad y en ese sentido el objetivo de esta comisión llamada de la reconstrucción por un lado también es analizar en qué situación nos encontramos un diagnóstico y hacia dónde tenemos que caminar el planteamiento que hace usted lleva intrínsecamente un planteamiento ideológico en el cual quiere cambiar las reglas del juego y quiere cambiar también planteamientos que desde nuestro partido no compartimos ha hablado usted de lo público pero con un ataque directo siempre a la libertad de mercado y evidentemente bajo ese planteamiento será difícil que se pueda encontrar mi partido con el suyo aparte de otras muchas cuestiones pero abordando el fondo del asunto y teniendo en cuenta que usted es la ministra de igualdad nos debemos referir a las cuestiones de igualdad es preocupante cómo ha transcurrido estos tres últimos meses que son los meses del COVID en términos de igualdad porque sin duda alguna de estos tres meses las mujeres salimos más frágiles más débiles y más desiguales ¿y por qué? porque muchísimas de las cuestiones y las políticas públicas que se han implementado de esas de las que usted hablaba en tercera persona como si a ustedes no les incumbieran pues no han ido o no han protegido a las mujeres le plantearé un decálogo de las desigualdades de estos tres meses que creo que reflejan cómo hay un feminismo del bla 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 pero en la realidad no hay un feminismo que se refleje en el boletín oficial del Estado que es el que realmente puede cambiar la vida de las mujeres vayamos a algunos de los ejemplos las deportistas hemos podido ver cómo durante estos tres meses se hablaba de las competiciones profesionales pero eran sólo de los hombres el deporte femenino quedaba marginado y vemos un momento en el que la recuperación del deporte masculino parece ser que no va a tener ningún tipo de problema pero está el deporte femenino al borde de la desaparición este es uno de los efectos de la desigualdad en estos tres meses podemos hablar ha hablado usted y ha hecho referencia al subsidio de las empleadas de hogar pero claro hablamos de más de 27.000 solicitudes ¿cuántas empleadas de hogar han cobrado a tiempo ese subsidio? han pasado casi tres meses de la aprobación del mismo y miles de mujeres miles de empleadas de hogar no han cobrado ese subsidio al que tienen derecho por tanto les hemos generado se les ha generado el sistema lo público no ha sido capaz de protegerles además si hablamos de los ERTE los ERTE hay una cifra global el 25% de los trabajadores están en sectores obligados al cierre por la cuarentena pero la realidad es que el 29% son mujeres el 21% son hombres por tanto nuevamente estamos ante una situación en que si esos ERTE no se prorrogan o si no se apoya que esas empresas sigan trabajando y creando empleo veremos como se destruye mucho más empleo de mujeres que de hombres otro otro elemento de desigualdad de esta crisis podemos hablar de las Kelis y usted se ha reunido con ellas esas mujeres que denuncian todavía una mayor precariedad porque mayores tareas de limpieza estarán sobre sus hombros y por tanto hay que trabajar con ellas y darles una mayor protección hablaba usted de conciliación de la necesidad del reparto de las tareas pero vemos como la conciliación en estos meses de COVID que es lo que ha ocurrido que las reducciones de jornada sobre quienes han recaído sobre las mujeres y por tanto una brecha salarial superior en estos tres meses podemos hablar de los sanitarios contagiados yo diría las sanitarias contagiadas España es el país del mundo con mayor tasa de contagios de su sistema nacional de salud y el 76% son mujeres ¿cómo han protegido ustedes a esas mujeres en el desarrollo de sus trabajos? o vayamos a las viudas unas viudas que son el rostro de la pobreza en nuestro país y sin embargo durante estos meses se les ha dado facilidades para poder gestionar sus prestaciones de viudedad voy terminando señor coordinador imagino que no habrá inconveniente porque si se ha podido dar algunos minutos más a otras compañeras seguro que a mí también las viudas termino termino no le voy a dejar claro que el tiempo lo regulo yo estoy siendo muy permisivo con todo el mundo pero no tengo por qué serlo entonces haga el favor de ceñirse al plazo es bueno serlo en igualdad con todos las viudas han visto como no tenían capacidad ni tiempo ni procedimientos para poder acceder a sus prestaciones durante estos tres meses por tanto han quedado desasistidas hablando de violencia de género usted sabe y conoce perfectamente las cifras se han incrementado un 400% las consultas realizadas no así las denuncias lógicamente por la situación en la que el confinamiento impide denunciar y mi pregunta es ¿qué desescalada tiene usted prevista para esas víctimas de violencia y por último señor coordinador las mujeres víctimas de trata la explotación sexual de las mujeres en estos tres meses se ha incrementado y por último y en este decálogo señora ministra el sector de la educación infantil del que se ha hablado mucho aquí un sector que está en riesgo si no garantizamos su sostenibilidad aunque no sea público estaremos rompiendo lo que es la capacidad de conciliación de las mujeres en nuestro país muchísimas gracias a continuación por el grupo parlamentario socialista tiene la palabra señora Berja Vega gracias presidente gracias señora ministra por su comparecencia lo primero que quiero manifestar es el rechazo de mi grupo a los ataques machistas de la ultraderecha hacia su persona y que hoy hemos visto aquí no les importa no les importa dónde estábamos el 8 de marzo las feministas lo que les importa es lo que defendemos las feministas y eso es lo que lo que manifiestan con su odio señorías el proceso de reconstrucción social y económica que debemos plantear como usted ha dicho señora ministra debe incorporar la perspectiva de género en todas las propuestas es un mandato legal no es una ocurrencia de la de la portavoz del peso en materia de igualdad sino que es un mandato legal de la ley de igualdad de 2007 y además en cumplimiento con la propia constitución española y el principio de igualdad que nos obliga a incorporar la mirada igualitaria y feminista en la totalidad de las políticas públicas tras esta crisis las instituciones nos enfrentamos a uno de los retos más importantes de las últimas décadas y se espera de nosotros y nosotras política pública de altura y la altura política también la dará que nuestra mirada sea justa igualitaria y feminista dice Miguel Lorenti que esta reconstrucción debe suponer una renovación social y yo creo que tiene razón antes de esta crisis mujeres y hombres no partíamos del mismo sitio la desigualdad estructural que sufrimos las mujeres nos condenaba ya antes de la pandemia a precariedad laboral discriminación y violencia en muchos ámbitos de nuestra vida por lo tanto si vamos a impulsar medidas estructurales aprovechemos esta oportunidad para cambiar las estructuras que perpetúan la desigualdad la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de que nuestro país cuente como usted decía con un sistema público fuerte y que los cuidados son vitales para nuestra supervivencia no solo a nivel humano sino también para nuestra supervivencia como Estado ministra los cuidados han estado como usted decía y han dicho otras intervinientes y están a cargo de las mismas señorías de nosotras de las mujeres como un recurso ilimitado del sistema un recurso que perpetúa los roles de género y que agrava la sobrecarga de trabajo de las mujeres y que también y esto es muy importante atenta contra nuestra salud esta reconstrucción es una buena oportunidad para que corresponsabilicemos los cuidados tanto a nivel familiar como a nivel institucional y para eso es imprescindible la profesionalización de los mismos y el reconocimiento social laboral y económico que exigen ministra hemos de seguir también combatiendo la violencia contra las mujeres en esta fase post-covid el pacto de estado contra la violencia de género tiene que ser el marco para ello es clave reforzar toda la arquitectura de recursos para proteger a las víctimas reforzando los servicios forenses de las unidades de valoración integral o incidiendo en el ámbito sanitario como puerta de entrada al sistema que sin mencionarlo eligen muchas víctimas las mujeres víctimas de violencia de género ya sabe van a su médico y sin verbalizarlo expresan el calvario que están sufriendo señorías quiero poner en esta comisión en valor el ingreso mínimo vital como usted también lo ha hecho y lo quiero hacer porque este nuevo derecho que tiene como fin combatir la pobreza mejorará la situación vital de muchas mujeres la pobreza tiene rostro de mujer ministra la precariedad en el empleo y los roles tradicionales nos condenan a las mujeres a una situación socioeconómica de extrema vulnerabilidad que se agrava además en las familias monomarentales el ingreso mínimo vital es una medida con perspectiva de género que supone dotar al estado de bienestar de mayor igualdad termino señora ministra las mujeres somos más del 50% de la población debemos ser proporcionalmente protagonistas de la reconstrucción y también proporcionalmente receptoras de las políticas públicas que impulsemos no podremos salir de esta crisis señora ministra a media muchas gracias gracias